Muy buenos días amigas y amigos de Acústica Noticias, ustedes sean bienvenidos a una emisión más de este, su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias, les saluda Elizabeth Figueroa y saludo también con muchísimo gusto. A Daniel Meyners, a tus órdenes Elizabeth, amigos de Amanecer Campirano como siempre, un verdadero gusto y privilegio compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias Daniel, claro que sí, Daniel ya en su segunda semana. Ya, ya segunda. Ya segunda y compartiendo la información más relevante. Yo les recuerdo que puedes sintonizarnos todos los lunes, miércoles y viernes a través de los medios que ya conoce, en Canal 13, en Alba Visión, Facebook Live, en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara, Jalisco y el 600 AM en Monterrey. También muchas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Acústica Noticias, Twitter, Acústica Informa, Instagram, TikTok y YouTube como Acústica Noticias. Y ahí déjenos todos sus comentarios que los vamos a leer, ¿no, Daniel? Claro, háganos saber todas sus inquietudes, dudas, cuáles son las preguntas que quieren encontrar, respuesta y trataremos de reencontrárselas y si no, pues se las haremos un poquito más amplias. Claro que sí. Nuevamente, gracias por su preferencia y aquí comienza una vez más este su programa Amanecer Campirano. En las noticias más importantes del sector le queremos platicar que el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámula, señaló que México cuenta con la disponibilidad suficiente de azúcar para abastecer el mercado nacional y cumplir con sus compromisos de exportación del excedente, particularmente a Estados Unidos, principal destino de las cuentas externas de nuestro país. La Secretaría informó que Estados Unidos asignó a México un cupo de exportación por 887.843 toneladas en el presente ciclo, pero puede estar sujeto al otorgamiento de cuotas adicionales. El titular de Agricultura señaló que anualmente se venden a ese mercado en promedio 950.000 toneladas, aunque en varias ocasiones se rebasa esta cantidad, mientras que la diferencia del excedente exportable se pone a disposición del resto del mundo. Destacó que gracias al compromiso y trabajo de los ingenieros azucareros y productores de caña, nuestro país ha tenido cosechas importantes en los últimos años de alrededor de 6 millones de toneladas anuales, de las cuales el mercado interno sobre el interno consume 4 millones de toneladas. Por otro lado, en el marco del Día Mundial de las Abejas, la Coordinación General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural llevó a cabo el foro El Sector a Pico, en México, con el fin de brindar información referente a la producción nacional realizada a través del uso de la abeja apis melífera y su importancia como los principales agentes polinizadores. Aquí se informó que al cierre del 2021, México produjo 63.400 toneladas de miel, lo que significó un incremento del 17% con respecto al año inmediato anterior, lo que mantiene a la apicultura nacional en los primeros lugares del subsector pecuario por su importancia económica y social. Destacaron que actualmente hay alrededor de 43.000 apicultores en todo el territorio nacional, registradas en 508 asociaciones ganaderas especializadas. La dependencia resaltó que la derrame económica que genera esta actividad beneficia a uno de los sectores rurales más desprotegidos, favorece el desarrollo de las industrias conexas y genera empleos temporales durante la época de la cosecha de miel. Y en otras noticias, el programa Fertilizantes para el Bienestar informó que a menos de un mes de iniciada la entrega de los paquetes de fertilizantes en Guerrero, se reporta un avance de entrega de más del 49% de los insumos a productores autorizados, con lo que se beneficia a 163.191 agricultoras y agricultores. Por cuarto año consecutivo, el programa Fertilizantes para el Bienestar realiza la entrega de insumos gratuitos a productores de pequeña escala de maíz, frijol y arroz en Guerrero. Del total de estos beneficiarios, el 48% de los apoyos han sido otorgados a mujeres, lo que equivale a 79.083 productoras, y el 52% a hombres, es decir, 84.108 productores. Asimismo, a la fecha, con una atención equivalente a 247.870 hectáreas de cultivo en el estado, se han dispersado 74.361 toneladas de DAP y UREA. Actualmente, Guerrero cuenta con 119 centros de distribución, a los cuales se sigue surtiendo insumo con la finalidad de que la entrega a los productores se realice en tiempo y forma para el aprovechamiento de quienes más lo necesitan, con prioridad en las regiones más alejadas y con mayor problemática para acceder como son la montaña, centro y costa chica. En este sentido, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural llamó a los productores que se encuentran en el estado y todavía no han recogido sus insumos a presentarse en el centro de distribución que les corresponda con una credencial oficial, original y vigente para la recepción de sus fertilizantes. De igual modo, se hace énfasis en que la recepción de los insumos es personal y gratuita, por lo que ningún funcionario o persona deberá condicionar o cobrar por su entrega. En otro orden de ideas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destina este año una inversión de 120 millones de pesos para prevenir y combatir plagas y enfermedades de los cítricos, actividad que genera 33.648 millones de pesos anuales en beneficio de los citricultores de 25 estados del país. El presupuesto que ejerce la dependencia lo hace a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA, y es 3.2% superior al del 2021 y se distribuye en 594.362 hectáreas de estos 25 estados, en los cuales opera la Campaña Nacional contra Plagas Reglamentada de los Cítricos. Los técnicos de sanidad y vegetal del organismo implementan las acciones permanentes de prevención, control y erradicación contra amenazas endémicas como el HLV, la mosca prieta de los cítricos, el virus de la tristeza de los cítricos y la leprosis. Informaron que se considera que al HLV como la enfermedad más devastadora de este fruto en el mundo, ya que no se conoce cura para los árboles infectados. Muy importante estar atentos acerca de esta enfermedad. Y en otras noticias, el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, participó en el debate abierto sobre conflicto y seguridad alimentaria del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, donde se hizo un llamado a que se cumplan las resoluciones sobre conflictos armados y hambrunas que han sido adoptadas por los países miembros, dados los crecientes impactos de la crisis de seguridad alimentaria a nivel global. Villalobos Arámbula destacó que el Consejo de Seguridad cuenta con herramientas encaminadas a hacer frente a estos retos, aun cuando todavía queda un largo camino por recorrer para su plena instrumentación. En representación del Gobierno de México, el funcionario federal expuso que la resolución 2417 adoptada en 2018 representó un paso importante para reconocer los vínculos causales entre conflictos armados y hambrunas. La Declaración Presidencial 2017-14 también reconoció el valor y la necesidad de que el Consejo sea alertado por el Secretario General cuando hay riesgo de hambruna en zonas afectadas por conflictos. En tal sentido, expusieron que México, en su calidad de miembro electo de este Consejo, reitera su llamado para que se cumplan las provisiones de las resoluciones pertinentes que han sido adoptadas. Villalobos Arámbula expresó que la inseguridad alimentaria es un asunto central en la Agenda de la Paz y Seguridad Internacionales y requiere la atención inmediata y sostenida de las naciones y los organismos internacionales. Y estas fueron las noticias más relevantes del sector. A continuación queremos presentarles a nuestros invitados del día de hoy porque hoy son dos. Primero que nada les presentamos a la maestra Ana Gabriela Díaz. Ella es jefa del Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera de Ciudad del Carmen Campeche, por supuesto de Lina Pesca. Y también tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Raúl Enrique Lara Mendoza. Él es jefe de Departamento de Evaluación de Recursos Pesqueros en el Atlántico de Lina Pesca. Él se encuentra en las oficinas centrales de la Ciudad de México. Y el día de hoy pues platicaremos acerca de un tema muy importante, pero antes que nada, muy buenos días, doctor, maestra. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Es un placer estar con ustedes y agradecemos la invitación. Hola, qué tal? Buenos días, Elizabeth y Daniel. Agradecemos de antemano su invitación y nos da mucho gusto poder compartir un poco de nuestros avances en las investigaciones en materia pesquera en su programa. Buen saludo para toda tu audiencia. Muchísimas gracias a ambos y exactamente como ya lo mencionaba, el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de los avances que se realiza por parte de los estudios que Lina Pesca tiene consigo. El día de hoy específicamente vamos a hablar acerca de ese estudio que veía viable la factibilidad de la explotación de la medusa bola de cañón en Tabasco. Daniel. Tengo que ser totalmente honesto, doctor, maestra. Es la primera vez que escucho medusa bala de cañón. ¿Nos pueden hablar un poco primeramente de las características de esta especie? Doctor Raúl. Hola, sí, con mucho gusto. Bueno, como bien conocemos, esta es una especie de medusa, bola de cañón. Este también le llaman bala de cañón algunos, coliflor. Es peculiar esta especie, ¿no? Es de la familia estomolófide. Es de las mejor conocidas como sifomedusas, ¿no? Recordemos por ahí, para todos, para toda su audiencia que nos escucha, que las medusas o aguamalas, mal llamadas o bien llamadas a veces, generalmente generan comezón cuando vas a la playa, al mar y se te pega, ¿no? Al respecto, esta medusa tiene alto valor comercial, ¿no? Este tiene mucha importancia en Asia y entonces esta diferencia de las que les comento que tiene efectos urticantes o que te da comezón en la piel cuando se te pega, esta generalmente no genera esos efectos. Entonces, ahí radica su interés particular. ¿Y cuál es la situación actual de la medusa, de este tipo de medusa en nuestro país hoy en día? Bueno, la medusa es una especie pesquera de importancia económica, también social. En el caso del Pacífico es una pesquería ya sustentable que tiene bastantes años de estudios y planeación. En este caso, en la parte del Golfo de México, en específico en el estado de Tabasco, hablamos que tenemos existencia de este recurso o apariciones de este recurso reportados desde años, desde los 70, los 80, y se han empezado a hacer estudios por universidades, por el instituto, sobre, principalmente sobre la biología, sobre la ecología y sobre, básicamente, la distribución que hay dentro de los sistemas lagunares en esta zona de Tabasco. En el año 2000 se empezaron a realizar estudios ya más en forma para conocer el estatus del recurso y definir la viabilidad de una pesquería. Sin embargo, se empezaron a generar los estudios y hubo una extracción con los permisos de pesca de fomento que pasó del año 2000 al 2003 a limitar las poblaciones. Información muy importante, maestra. Si nos lo permiten, vamos a hacer una breve pausa comercial, pero regresamos para platicar más acerca de esta especie y, por supuesto, el por qué se está estudiando. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros, Daniel. Muchas gracias. Al contrario, Elizabeth, gracias a ti. El día de hoy estamos platicando en una entrevista doble, pero con el mismo objetivo con el doctor Raúl Enrique Lara Mendoza, el exjefe del Departamento de Evaluación de Recursos Pesqueros en el Atlántico de Lina Pesca. Sus oficinas están en la Ciudad de México y también, por supuesto, con la maestra Ana Gabriela Díaz. Ella es jefa del Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera en Ciudad del Carmen, en Campeche, también de Lina Pesca. Hola, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y antes del corte, comenzamos esta conversación acerca de la medusa bola de cañón. Nos platicaban un poco acerca de qué es la medusa bola de cañón. Y ahora me gustaría retomar la entrevista preguntándoles, haciéndoles el cuestionamiento de, pues, ¿cuál es el objetivo de estudiar dicha factibilidad para el Estado de Tabasco? Sí, si me permite, muchas, muchas gracias, Elizabeth. Pues, el objetivo fundamental, pues, es que las comunidades pesqueras más vulnerables puedan beneficiarse a largo plazo, ¿no? Este, de una alternativa de subsistencia y generadora de empleo y detonadora de economía en la región, toda vez que es un recurso altamente potencial. Y, pues, consideremos, pues, tenemos que generar como Instituto Nacional de Pesca y Agricultura, la autoridad científica en esta materia, poder generar las bases, precisamente, para que siga habiendo pesca, para que siga habiendo aprovechamiento, pero de una manera sustentable, es decir, con tanto el factor social, pescadores, comunidades que de ella dependen, y también, obviamente, manejar adecuadamente los recursos acuáticos. Nos referían hace rato que es una especie de alto valor comercial en el mercado asiático. Su destino es el gastronómico, y si esto es así, más o menos, ¿de qué volumen estaríamos hablando en exportación y en valor de la producción derivada de esta exportación? Sí, muchas gracias. No, no, solamente es gastronómico a Asia, ¿no?, sino que, de hecho, bueno, China es uno de los principales, de los primeros que se tiene registro que consumían precisamente por el coláqueno que contiene este animal, ¿no?, pero también lo utilizan en la industria farmacéutica, toda vez que lo elaboran ahí suplementos y algunos medicamentos para tratar la hipertensión, artritis, reumatismo, y también tiene propiedades que se consideran afrodisiaques y antitumorales, ¿no?, derivados precisamente de la alta concentración de colágeno, y pues recordemos que el 95% de este organismo contiene agua, ¿no?, entonces la cantidad de colesterol y triglicéridos y esas, digamos, sustancias que a veces nos generan algún daño en el organismo, pues no lo contienen las medusas, ¿no?, por eso ese gran bloom o importancia que tiene ahorita. ¿Y en términos de volúmenes de exportación, maestra, y de derrama económica que esto genera? Bueno, hay que hacer notar que en el Golfo de México como tal no existe una pesquería de tipo comercial, justamente es por eso que el INAPESCA está dándose a la tarea de generar toda esta investigación base, ya que, como dijimos, el recurso medusa cuenta con un potencial importante para la industria pesquera y por ese alto valor comercial referente a lo que mencionaba el doctor Raúl. Sin embargo, es una especie que su abundancia y su disponibilidad natural es altamente influenciada por factores ambientales, por ciclos de vida temporal. Entonces, como mencionaba antes, en los años 2000 hubo investigaciones con permisos de pesca de fomento, se pudieron obtener capturas desde 2.570 toneladas en el año 2000 y disminuir a 19 toneladas en 2004. O sea, en cuatro años las producciones que se pudieron generar en los sistemas lagunares de Tabasco decayeron por estas coincidencias que mencionaba. Es una especie que depende de muchísimos factores para mantener estables las poblaciones. Entonces, es de vital importancia por eso conocer esta factibilidad y con ello saber si es posible o no formalizar esta pesquería y entonces sí poder tener producciones registradas que nos puedan decir cuánto es lo máximo que puede existir de producción. Sí, si me permite sabonar un poquito, Daniel. Por favor. Nada más para el lado de Sonora, ya lo comentó bien la maestra Ana Gabriela. En el Golfo de México no tenemos una pesquería todavía consolidada, pero la importancia recae en Sonora, que tenemos alrededor de 70.000, 80.000, creo que están rondando los 100.000 toneladas. Estamos a punto de comenzar principalmente en el centro norte de Sonora, alrededor de las 80.000, 90.000 toneladas y deja una derrama económica impresionante. Nada más el dato particular, después de la jaiba, el pesca ribereña, luego le sigue la medusa. Entonces, genera una derrama impresionante económica, social, trabajo y en términos de volumen, pues alrededor de las 80.000, 90.000 toneladas, que varían porque tienen mucho efecto ambiental. Entonces, año con año, pues no sabemos si va a haber tanta producción, ¿no? Y queremos llevarlo al Golfo de México, esa gran importancia. ¿El potencial que el Golfo de México presenta es similar al de Sonora, maestra, doctor? De hecho, en la historia de la pesca o de la captura de este recurso, inicia en Tabasco, antes de que todas las grandes producciones se hicieran en el Pacífico. Empezó aquí, como les decía, desde los años 70, se empezaron a registrar estas grandes apariciones masivas de medusa. Entonces, se focalizó aquí el obtener toda esta producción, vinieron procesadoras y demás, pero el recurso fue muy... O sea, la disponibilidad del recurso cayó por todos estos factores cambiantes de temperaturas, de ciclos y demás. Entonces, migraron hacia el Pacífico. Ok. Durante estos más de 10 años se ha podido modificar cuestiones ambientales de manera natural y han beneficiado la aparición de nuevo de estos boom masivos, que así se les llaman, que en un año puede existir y en otro año no va a haber ningún boom, para volver a reflejar que puede existir una pesquería en este lado del Golfo de México. Y esta especie, la medusa bala de cañón, ¿con qué arte de pesca se pesca, valiendo la redundancia? Sí, gracias Daniel. Sí, básicamente el arte de pesca principal es la red de cuchara, ¿no? Es como por ahí hemos visto caricaturas, películas que estamos atrapando, bueno, que están atrapando mariposas, pues haga de cuenta que vayan sus embarcaciones menores y meten la red de cuchara al agua y literal capturan medusas prácticamente, ¿no? Es la red autorizada en Sonora y pretendemos implementar eso, apegarnos a esas ya artes de pesca altamente selectivas exclusivamente para la medusa, ¿no? Y en términos de talla del animal, estamos hablando grande, pequeño, la verdad es que, perdón la ignorancia, pero como nunca he visto una, no sé cuánto pudiera llegar a pesar un solo ejemplar. Sin problema, Daniel. Como bien lo explicamos ya previamente, en Golfo de México aún no tenemos una talla mínima de captura, ¿no? Precisamente hemos comenzado a estudiar y a tener este proyecto de investigación para obtener todo eso. Aunque el mercado sí influencia precisamente en qué tallas requieren. Básicamente, digo, la Carta Nacional de Pascara, que es un instrumento de manejo para decidir, tiene establecida 110 milímetros del ancho de la campana, pero esa solamente es para el Pacífico. Nosotros tenemos que ver si realmente esos 110 milímetros se aplican también para los sistemas lagunares de Tabasco, ¿no? Bien. Y además de, perdón, perdón que la interrumpa, maestra, además de Lina Pesca, ¿hay alguna otra institución que colabore en la investigación de este ejemplar? Sí, me gustaría comentar que a partir del año 2020 Lina Pesca formalizó ya los estudios de Medusa en el estado de Tabasco por parte del Centro Regional de Investigación Aguícola de Pesca de Ciudad del Carmen, con el apoyo de la dirección de investigación del Atlántico, en este caso del doctor Raúl Lara, y esto es con la finalidad de obtener un permiso de pesca de fomento que nos sirva para el monitoreo, para conocer precisamente lo que existe, perdón, en el ambiente, tallas, disponibilidad, zonas, hay una red de monitoreo dentro de estos sistemas lagunares, tener información socioeconómica, porque también es importante conocer las necesidades del sector o de las personas que están requiriendo poder participar de esta actividad económica, sobre todo en estas zonas como Tabasco, que son de importancia por esta vulnerabilidad que tienen, y tomar toda la información tecnológica que hay, que tiene que ver con los antecentes que ya tenemos, como mencionaba el doctor Raúl, de ya sea el Pacífico, de artes de pesca que ya están establecidas, y que pueden, o sí o no, funcionar en el Golfo de México. En este sentido también se hace una búsqueda de información, y ahí es donde nosotros tenemos participación en otras instituciones, como son la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que apenas justamente acabamos de formalizar un convenio de colaboración marco de pesca y acuacultura hace unos días, y que ellos también han estado activamente investigando al recurso y la información que ellos han generado nos ha servido como antecedente para hacer los registros para estas nuevas investigaciones. También cuando se realizaron los estudios con permisos de pesca de fomento, está la obligación de que toda esta información que se genere se presente a Conapesca, y Conapesca nos ha brindado este apoyo de darnos esta información sobre las capturas que se realizaron a partir de estos permisos. El doctor Raúl creo que también podría abundar un poco en ello, dar más detalle. No, pues básicamente en colaboración con el sector, que es nuestro principal, nuestra razón de ser, nuestro razón de ser, la autoridad pesquera que la toma de decisiones es la Conapesca, y pues básicamente la academia en ese sentido, pues la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y pues los que se vayan añadiendo necesitamos colaborar para avanzar todos en una pesquería sustentable. Por supuesto. Esperaremos pacientes los resultados de la investigación en el estado de Tabasco, y esperemos que sean tan alentadores como lo es actualmente en el estado de Sinaloa, ¿verdad? De Sonora, perdón. Sonora. Pues muchísimas, muchísimas gracias maestra, doctor, no nos queda más que agradecerle su tiempo y la información que esta mañana nos han brindado, y por supuesto que las puertas de este espacio quedan abiertas para exponer los resultados de esta investigación. Muchísimas gracias a ambos. Un gusto. Un gusto, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Y nosotros, Daniel, vamos a una breve pausa comercial, pero enseguida volvemos con más información. Estamos de vuelta aquí en su programa Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Daniel, gracias por continuar con nosotros. Al contrario, Elizabeth, gracias a ti. Y si estás de acuerdo, pasamos a nuestra gustosa sección de Comienza con Todo. Claro que sí. Vamos. ¿Y qué nos vas a platicar el día de hoy? Pues hoy creo que necesitamos equilibrar. Siento mucha azúcar en el ambiente. Muy melosos estamos y necesitamos equilibrar con un poquito de acidez. De ácido. Hablando del limón, si te parece bien. Claro que sí. Vamos. Conocemos como limones aquellos frutos producidos por el árbol híbrido limonero. El limonero es un pequeño árbol frutal perene. Su fruto es el limón, una fruta comestible de sabor ácido y extremadamente fragante, que se usa principalmente en la alimentación. La mayoría de las variedades producen frutos durante todo el año. Y la madera de limonero se utiliza en evanistería y su árbol se trata de un híbrido entre limón francés y naranjo amargo. ¿Pero de dónde provienen? Bueno, los limones se han encontrado en Europa desde el siglo XIII, inicialmente en Sicilia y España, y desde la segunda mitad del siglo XVI también en Alemania. En la villa de Popae Sabina en Opontlis, que fue excavada en 1964, se pudo demostrar su cultivo a base de los residuos de madera y el tipo de extensión. Según Yashimsky, los limones también se representan en murales en Popeya. La naranja amarga, que es otra variedad, es más robusta en cultivo, y más tarde el limón, más difícil de cultivar, solo se introdujo en Sicilia a partir del año 831 como consecuencia de las conquistas árabes. Con sus inviernos lluviosos y veranos secos, Sicilia en realidad no es ideal para el cultivo del cítrico, sin embargo, basándose en los sistemas de riego que aún existen desde la época romana, los colones árabes desarrollaron métodos de riego que permiten su cultivo. Y en la Edad Media, el uso de limones en la cocina se limitaba al extremo sur de Europa. En el siglo XVI, el jugo de limón seguía siendo una novedad como condimento para el pescado, las aves de corral, solamente en la corte del rey inglés Enrique VIII. A pesar de que se cultiva en varias partes del mundo, el limonero es atacado por diferentes plagas y enfermedades como el piojo blanco. Esta cochinilla afecta a los frutos desde su formación hasta la madurez, lo que supone un quebranto económico importante para los agricultores. Muy importante. Y una de las plagas que más se ha atacado son las moscas de la fruta, como la mosca del Mediterráneo y la mosca americana. México cerró su producción de limón en el 2021 con más de 2.964.621 toneladas, 4% más en comparación al año previo cuando sumó 2.851.000 toneladas. Y según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en 2020, Veracruz fue el principal estado productor con 27.3% del total nacional, seguido por Michoacán con 27%, Oaxaca con 10.3%, Colima, que son muy famosos los limones de Colima, con 10.1%, Tamaulipas, seguido de Jalisco. Y en conjunto, estos estados aportan 83% de la producción del país. ¿Pero en qué nos ayuda el limón? Por su alto contenido de antioxidantes, vitaminas y minerales, es un alimento diurético. Por ello, ayuda a eliminar líquidos y sustancias tóxicas retenidas en el organismo. Además, sus antioxidantes ayudan a limpiar las arterias y a purificar la sangre. Gracias a esto, se facilita la eliminación de desechos y sustancias tóxicas presentes en el torrente sanguíneo, previniendo enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio y cardiovascular. Por otro lado, aquellas personas que sufren depresión arterial alta y que deben frecuentemente agua de limón, reducen significativamente este problema. Este beneficio se debe a sus altos contenidos de potasio, el cual ayuda a combatir la retención del líquido y, por tanto, ayuda a reducir la presión. Y el limón es conocido por sus propiedades antibióticas y antivirales. Por ello, puede sernos de ayuda a la hora de hacer frente a distintas afecciones de la garganta. Por su alto contenido en vitamina C y sus propiedades antibióticas y antivirales, el limón también es uno de los mejores aliados para la salud respiratoria. Esta fruta ayuda a limpiar las vías respiratorias y también fortalece este instrumento inmunológico, lo que puede resultar positivo para hacer frente a enfermedades como el asma, la bronquitis y otros problemas respiratorios. ¿Tú consumes limón, Daniel? Sí, y sobre todo cuando tengo gripa. Ah, yo también. Yo hago una cosa muy extraña. No la hagan en casa, esto sí no se los recomiendo. Yo lo hago porque a mí no funciona, pero no lo hagan. Me pongo gotitas de limón en la nariz. ¿Directo en la nariz? Directo en la nariz. Gotas, así agarras el limón y te lo exprimes en la nariz. Así. Yo lo hago en los ojos para limpiar un poco el ojo también. Arde, pero ayuda mucho. Esa no me la esperaba, yo creía que mi método estaba un poco extraño, pero el tuyo me la ganó. No lo hagan en casa. No, no lo hagan, no lo vayan a hacer. Sirve, pero no lo hagan. A continuación, vámonos con nuestro colaborador de todos los lunes. Él es Jorge Hernández. Jorge siempre trae la información más importante de las finanzas y los números en el campo. Daniel, vamos con Jorge. Te escuchamos con mucha atención, Jorge. ¿Qué tal? Excelente inicio de semana para todos ustedes. Les mando un gran saludo y un enorme abrazo a mis compañeros en el estudio y a todos aquellos que nos escuchan a través de esta señal. Bueno, esta semana vamos a platicar de dos temas bastante interesantes. El primero de ellos, unos datos que dio a conocer recientemente el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera CIA, en los cuales nos da el cierre preliminar de 2021 sobre la producción agrícola nacional. ¿Qué tenemos sobre este cierre preliminar o esta previsión de cierre? Bueno, se estima que en 2021 se cosecharon, se logró una producción de alrededor de 268 millones de toneladas de diferentes alimentos que provienen del campo. Esto representó un incremento de 1.3% en comparación con lo registrado en 2020. Bueno, y bueno, no solamente se dio esta previsión de cierre, sino que además el CIA prevé que para 2022, para este año, se alcanza un volumen de producción de alrededor de 273 millones de toneladas, que representaría un incremento de 1.8% respecto a lo obtenido en el año anterior, que equivale a cerca de 5 millones de toneladas. ¿Qué incluye este volumen de producción? Bueno, principalmente sería para el sector agrícola, para productos provenientes de este sector, y se refiere más hacia una interpretación de qué es lo que se puede obtener. Por ejemplo, productos como el trigo cristalino o la caña de azúcar tuvieron niveles de producción bastante considerables durante 2021. En el caso del trigo, se alcanzó prácticamente 1.8 millones de toneladas, y de caña de azúcar se obtuvieron 55.5 millones de toneladas. Un caso también particular es el caso de la avena, que son de los principales productos del sector primario, del sector agrícola. En el caso de la avena se obtuvo 9 millones, casi 10 millones de toneladas de este producto, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con este volumen de producción. Bueno, una parte significativa se comercializa de manera directa hacia las personas, a través de diferentes puntos de abasto. Ya pueden ser supermercados, tiendas, o algunos centrales de abasto a nivel nacional. Las principales están aquí en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Sin embargo, se pueden conseguir diferentes tipos de centrales de abasto. Y otra parte considerable va hacia el sector de la exportación. Recordemos que, por ejemplo, las exportaciones agroalimentarias el año pasado superaron los 40 mil millones de dólares. Se estima que poco menos del 50% fue el sector primario. Y las exportaciones están conformadas principalmente por el sector agrícola. Quiere decir que una gran parte de este volumen de producción fue hacia un destino exterior, hacia los mercados internacionales, principalmente Estados Unidos, Canadá y algunas otras regiones del mundo. Y el resto de lo que se produce se va hacia el sector agroindustrial, hacia los procesos de transformación y valor agregado a los productos. De ahí, igualmente, se va hacia centros de consumo, ya sea en diferentes plantaciones o en diferentes tipos de productos. Y otra parte se va al mercado exterior. Como mencionamos anteriormente, poco más del 50% de las exportaciones totales del sector agroalimentario provienen de la agroindustria. Eso quiere decir que más de la mitad de los productos que se envían ya tienen un proceso de transformación y valor agregado. Bueno, esas son las previsiones que dio a conocer recientemente el CIAD. Recordemos que hace más o menos una década se estimaba que la producción de alimentos era de alrededor de 180 a 200 millones de toneladas. Quiere decir que en una década se logró incrementar la producción de alimentos provenientes del sector agroalimentario, principalmente del sector agrícola. Y un dato también sumamente interesante es que la superficie, la frontera agrícola que se estima, donde fueron sembradas todo este tipo de productos, fue de alrededor de 21.6 millones de hectáreas. Eso quiere decir que también se ha conservado la misma cantidad de hectáreas para la siembra. Sin embargo, se ha logrado obtener una mayor producción del sector agrícola. También otro dato interesante que dio a conocer hace poco, muy poco, el INEGI, es el cierre ya definitivo para el primer trimestre de 2022 del Producto Interno Bruto. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, vemos que a nivel general el PIB nacional, que creció 1.8% en comparación con el mismo primer trimestre, pero de 2020, y en el caso del sector primario, que es el que más nos interesa, este tuvo un repunte de 2.1%. Ya lo hemos mencionado anteriormente, sin embargo, si viéramos una gráfica, por lo menos en los últimos 4 o 5 años, se ha mantenido una tendencia de crecimiento en el sector primario, lo cual refleja tanto en la parte de producción como en la parte del valor de nuestro sector hacia la economía nacional. Bueno, hasta aquí sería mi comentario. Les agradezco mucho que tengan excelente día y un gran abrazo a todos nosotros. Hasta luego. Muchísimas gracias, Jorge, por esta información que nos traes el día de hoy. Muy importante, Daniel. Sí, los números y la economía siempre debe de ser un referente a tomar en cuenta para la toma de decisiones. Claro que sí, y más en el sector agroindustrial, sumamente importante. Absolutamente. A continuación vamos con un breve corte comercial, pero ya volvemos. Estamos de regreso aquí en Amanecer Campirano con mucha más información acerca del sector agroindustrial, uno de los sectores más, más importantes de nuestro país. Daniel, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Pero ya nos vamos de viaje. Ya nos vamos. Agarra sus maletas. Agarra tus maletas que nos vamos a comer medusa de bola, medusa bola a Campeche. Perfecto. ¿De dónde vamos a hablar exactamente el día de hoy? En esta ocasión vamos a hablar de Isla Aguada en Campeche. En Campeche. Perfecto, te escuchamos. La villa de Isla Aguada es un poblado perteneciente al municipio del Carmen del Estado de Campeche. Según la historia, esta villa estaba separada del continente por un brazo que unía al mar con el río Sabancuy. Siendo una isla, los piratas se refugiaban en la calle después de haber cometido sus atracos a embarcaciones y otros puertos cercanos. Debido a la constante visita de los piratas y de sus múltiples fechorías, en el año de 1762, el gobernador don Bernardo Sainz Montero envió un destacamento de hombres armados corriendo a los de la isla, recuperando las mercancías robadas y tomó a algunos prisioneros. ¿Te imaginas todos los tesoros que encontraron? Imagínate. Yo creo que ya nos perdemos de eso. Ya no estamos. Mucha historia. Y se dice que los primeros pobladores de la isla fueron precisamente estas fuerzas armadas que ahuyentaron a los piratas. También muchos de los primeros habitantes de la villa fueron familias que venían huyendo de la Guerra de Castas en Yucatán. Debido al gran comercio marítimo que existía a finales del siglo XIX y principios del XX, donde barcos de brancalaje llegaban a la Laguna de Términos, al Puerto Escondido, antiguo nombre de la villa de Isla Aguada, barcos procedentes principalmente de España, Francia e Inglaterra, que traían como lastres las famosas tejas marsellas, tinajas de barro de gran tamaño rellenas de aceitunas y vinos, y que venían por el Chile, las maderas preciosas, tortugas marinas, fue necesario construir un faro material no perecedero, ya que el que se encontraba en ese momento era una torre de madera. Y la población de Isla Aguada y su zona de influencia pertenecen al Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos. Este sistema lagunar estuario forma parte del Complejo Deltaico, que constituye la descarga más importante de agua dulce y sedimentos terrígenos hacia el Golfo de México, por lo cual son sitios idóneos para la alimentación y reproducción de especies marinas y de agua dulce local y migratoria. El sistema de humedales al que pertenece Isla Aguada forma la unidad ecológica costera más importante mesoamericana por su productividad natural y biodiversidad. En el área se presenta un mosaico de asociaciones vegetales, acuáticas y terrestres, hábitats cítricos para especies pesqueras e interés comercial y una importante zona de anidación para tartugas marinas y aves migratorios. Y existe una presencia importante de delfines nariz de botella, esto alrededor de Isla Aguada, lo que ha sido un peculiar espectáculo su avistamiento. Esta comunidad se encuentra situada en el extremo oeste de la península del Palmar, frente al litoral costero de Ciudad del Carmen. Usted puede visitar el faro antiguo de Isla Aguada, del que ya le mencionábamos hace unos momentos. Desde hace más de un siglo se erige en la villa de Isla Aguada una sentinela que ha resistido a pesar de todo el paso del tiempo y del olvido, que formó parte importante de la historia de esta comunidad y que por supuesto durante muchos años permaneció dormido, esperando el momento de resurgir, de renacer, de recuperar su lugar y de nueva cuenta formar parte de la historia de esta pequeña comunidad de pescadores. Como consecuencia del importante comercio marino que tiene lugar a finales del siglo XX, muchos barcos llegaron a la Laguna de Términos del Puerto Escondido, nombre que en ese momento se conocía la Villa de Isla Aguada. Mediante el puerto ingresaban piezas de mucho valor y útiles para el desarrollo de la zona. Otro lugar impresionante es la Isla de Pájaros. Esta zona de humedales es casa de cientos de hermosas especies. En la denominada Isla de Pájaros, como patos, garzas, fragatas, gaviotas y la cigüeña jaribú, el ave acuática más grande de América. No se olvide usted de llevar su cámara para capturar momentos únicos de este hábitat y aquí se hace un tour que dura aproximadamente dos horas. Y como dato, la Isla Aguada fue denominada Pueblo Mágico apenas en el 2020. Su faro con más de 100 años de antigüedad, el Centro Cultural Comunitario, el Museo de Arqueología Subacuática, la amabilidad de sus habitantes, los sitios de interés, el muelle y las pintorescas calles lo convierten en un sitio ideal para el descanso y gozar con calma. Claro que sí. Y como ya lo mencionábamos, hay atractivos como el Centro Cultural Comunitario con museo y biblioteca, museo de arqueología subacuática, avistamiento de delfines nariz de botella en Laguna de Términos, la observación de aves en Isla Pájaro, Cayo Arena, por supuesto la deliciosa gastronomía yucateca, un muelle y también muchas playas. La fiesta tradicional, siempre es importante conocer las fechas, se realiza del 3 al 11 de mayo en honor a Santa Cruz. Este festejo ha evolucionado de su carácter religioso, matizándose con actividades civiles y paganas. Y en su organización participan la Iglesia Católica, la Comisaría Municipal y la comunidad a través de distintos gremios, quienes diseñan un programa de actividades que incluyen bailes populares, concursos, carreras de lanchas, juegos deportivos y el Paseo del Señor del Pescador por la Bahía el día 11 de mayo, con lo que concluye este carnaval. Isla Guada es rica en comida, ya que por estar ubicada en una región rica de pescados y mariscos del estado de Campeche, para ser más exacto, la Laguna de Términos ofrece grandes platillos de estos, como por ejemplo, sus tradicionales panuchos, ¡Uy! ¡Panuchos! ¡Deliciosos! Se me hizo agua a la boca, rellenos de camarón, cazón y jaiba, camarones a la diabla, entre otros platillos mexicanos. ¡Delicioso! Yo creo que me perdí cuando empezamos a hablar de la gastronomía. ¡Panuchos! Son deliciosos, a mí me fascinan. A mí me fascinan, aquí cerca de la televisora preparan unos muy ricos. Muy buenos, sí, muy ricos. Y pues ya lo sabe, si no tiene usted un plan todavía para sus próximas vacaciones, le invitamos a que visite Isla Aguada en Campeche. Como ya lo escuchó, no se va a arrepentir. Y a continuación, vámonos con unos datos muy curiosos. Daniel, ¿de qué vamos a platicar hoy? Insumos de nutrición vegetal verificados. Muy importante tema. ¿Nos podrías comenzar platicando un poco? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Sabías que los insumos de nutrición vegetal son aquellos que proporcionan elementos esenciales para estimular el crecimiento y el desarrollo de las plantas, corregir o prevenir algunas deficiencias nutrimentales o mejorar temporalmente las propiedades del suelo a fin de incrementar rendimientos y calidad de los productos agrícolas? Y los estudios de efectividad biológica ayudan a prevenir el daño a los suelos, la incidencia de plagas y bajos rendimientos por el uso de insumos vegetales no verificados. La NOM 077 establece las especificaciones con las cuales se deben de contar estos insumos de nutrición vegetal de uso agrícola para ser sometidos a un dictamen técnico entre nosotros. ¿Y por qué se realizan? Bueno, primero que nada, para asegurar que cualquier sustancia o mezcla proporcione los elementos esenciales para cumplir con el objetivo para el que fueron diseñados. Dichos insumos deben de comprobar una o varias de las siguientes cualidades. Aportar nutrientes a las plantas, modificar alguna de las características físicas, químicas o biológicas del suelo, la cual influye sobre el crecimiento y o desarrollo vegetal, favorece el aprovechamiento de los nutrientes, favorece e inhibe los procesos celulares tales como la división, alargamiento y diferencias celulares en las plantas, afecta el desarrollo de la planta. Tiene un efecto bioestimulante al mejorar la eficiencia nutricional, la tolerancia al estrés abiótico y o a la calidad del cultivo, favorecer la retención de agua para las plantas y o por último, su aplicación no causa daño a las plantas, a menos en alguno de los tratamientos utilizados. ¿Y cuál es el principal objetivo de esta norma que ya le platicábamos? Primero que nada es establecer las especificaciones de efectividad biológica que deberán demostrar los insumos de nutrición vegetal de uso agrícola. ¿A quién les beneficia, Daniel? Sin duda alguna a los agricultores, primero que nada. Les permite evaluar de que el insumo nutrición vegetal que adquieren es adecuado para su uso y a los productores de insumos de nutrición vegetal podrán obtener su dictamen técnico y así respaldar su producción. Y les platico que hay distintos tipos de insumos considerados en esta norma. El primero es el fertilizante orgánico, también está el fertilizante órgano mineral, también el humectante de suelo, el inoculante, mejoradores de suelos orgánicos, los reguladores de crecimiento tipo 1, reguladores de crecimiento tipo 2 y por supuesto también los reguladores de crecimiento tipo 3. Sin duda son alternativas siempre importantes, sobre todo tratándose de la transición a la agroecología. Los insumos biológicos naturales sin duda ayudan de manera importante a la agroecología. A veces se piensa que lo agroecológico no tiene que estar vinculado a los altos rendimientos. Yo creo que eso es un error. La utilización de estos productos, verificados por supuesto por la NOM 077, sin duda ayudan a mejorar rendimientos y calidad en los productos de la agroecología. Y esto es bien importante mencionar que al final se traduce también en exportaciones. Sin duda. En exportaciones y por ende pues en economía para nuestro país. Una mucho mejor economía porque pues ahí recae todo. Y a tener mejor producción para el consumo nacional. Claro. ¿No? Para comer buenos limones. ¿No? Efectivamente, efectivamente porque a veces pues ni siquiera nos preguntamos de dónde viene lo que comemos, cuál fue su producción. Yo sé que a veces es difícil ir al mercado y preguntar de dónde viene. Pero es importante que tengamos claro lo que estamos consumiendo porque si no, bueno, pues de ahí vienen muchas enfermedades. Y evitar las enfermedades justamente regulándonos a través de la NOM 077 en este caso. Que los bioinsumos formen parte de un proceso de verificación de la NOM 077, al productor le da garantía de que lo que está utilizando es algo que beneficia a su cultivo y al consumidor final le da la certeza de que lo que come es de muy buena calidad. Efectivamente. Y así con cada producto que usted consuma, mucho ojo. Porque de verdad hay calidad en nuestro país. Solo es cosa de que estemos atentos a eso. Y como ya lo comentábamos, pues durante todo el programa, Daniel, podemos visitar Isla Guadacampeche en las siguientes vacaciones. Además, reciente su incorporación al programa de Pueblo Mágico me llama mucho la atención. Es muy, muy reciente, 2020. Yo pude verlas nada más por imágenes. No he tenido la oportunidad de ir, pero sin duda es un lugar que quiero ir. Ahí, a la calar. Quiero ir bastante. Bueno, si ya estás por la zona, claramente. Sí, sí, la verdad son lugares muy bonitos. También en su ocasión ya hablamos de Bacalar. Y es un lugar que sí, sin duda, tengo que visitar. Y te imaginas un faro de más de 100 años que vio la llegada de los piratas. Padre de Dios. Imagínate la historia que tiene este, si hablara el faro, ¿verdad? Si hablara el faro, que todavía entiendo está erguido, ¿no? Ajá. Exactamente. Es uno de los principales atractivos. Exactamente. Pues usted no dude también en visitar Isla Guadacampeche. Y yo les recuerdo que nos puede seguir a través de nuestras distintas redes sociales. Le dejan aquí arriba el código QR para que lo pueda escanear y ahí nos va a encontrar. Yo soy Elizabeth Figueroa. Y yo soy Daniel Meyners. Y estamos a sus órdenes. Agradecemos el favor de su atención. Y en nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo, le damos las gracias, que tenga excelente día. Y nos vemos en la próxima, si usted nos lo permite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!